Para todo lo que se puede hacer, está abierta a toda la comunidad para que vengan, planteen, justamente se llama el Encuentro Debates e Ideas por eso, porque vienen, plantean ideas y tratamos de resolverlas, de hacerlas y de trabajar en proyectos comuns para toda la ciudadanía. Si viene el año electoral, ¿vas a ser candidata? Vamos a ver, creería que sí, pero bueno, lo estamos evaluando. La verdad que nosotros es un espacio donde hay muchas caras potables, hay mucha gente con mucha fuerza. Nuestro equipo es maravilloso y se nota en esto, en esta organización que hoy brilló. Claro, una vez más en la ciudad de Laguna Paiva, bueno, apoyando esto tan lindo. Sí, sin duda, una localidad a la cual apreciamos muchísimo por esa historia de superación, ¿no? Aquel viejo pasado ferroviario que tuvo que transformarse y salir adelante. Y creo que esta casa de encuentro, de debate, de ideas, es también el reflejo de esa voluntad común, de ese trabajo colectivo y cuando uno ve una concejala como Melina, que ha hecho ese eje para no solo cuestiones que uno puede decir pueden ser prácticas, elegíamos el lugar y veíamos atrás nuestro artesanías, pero también vemos la defensa, por ejemplo, de derechos de las mujeres. Entonces creo que aquí hay un espacio que en el encuentro abraza. Y me parece que eso es la política, ¿no? La gente está cansada de ver tanta política que pelea, que confronta, que saca la bronca, lo peor de la gente, aquí hay espacios que desde un lugar humano de la política abraza el encuentro. Hablando de política, ¿no es cierto? ¿Se puede hablar de un frente de frentes dentro de lo que es, bueno, lo que se viene? Bueno, nosotros desde el socialismo nunca hemos corrido el cuerpo a encontrar espacios de síntesis, pero creo que todavía es prematuro, según el gobernador informa, en realidad no informa, pero deja trascender que las elecciones van a ser recién en septiembre, con lo cual las listas serán recién para abril. Me parece que quienes creemos en la política como transformadora tenemos todavía varios meses de trabajar en las cosas que a la gente le importan, le preocupan, con tantas falencias, cosas que todavía se necesitan. Así que abril-mayo serán momentos de poner nombres a las candidaturas, sí decirles, mi espacio político, el socialismo va a ser protagonista en el 2023.